En las huertas productoras de limón en el municipio de Apatzingán y Buenavista, el precio del fruto se mantiene en 23 pesos el kilogramo, a diferencia de otras partes del país, donde se cotiza a más del doble, aseguró Pedro Luis Benítez Vélez, delegado de La Zagarpa en Michoacán. Bueno, los productores de limón del sur de Michoacán, particularmente de la zona de Apatzingán y de los municipios de Buenavista, lo tienen a 23 pesos el kilo. No es un precio a la alta si lo comparamos con que en los mercados de la Ciudad de México está a más de 40 pesos el kilo. Ellos no lo han movido de 23 pesos. Michoacán cuenta con 43 mil hectáreas de limón, donde se produce 13 mil toneladas por hectárea, lo que coloca al Estado en segundo lugar nacional en producción del cítrico. Michoacán es el segundo lugar después de Veracruz en la producción de cítricos, especialmente en el de limón mexicano, más que en el de limón persa, y sus principales zonas de producción son Buenavista, Apatzingán, Mujica, Parácuaro y Tepalcatepec. El funcionario federal aseguró que el limón michoacano es de la más alta calidad y que el alza del precio a nivel nacional obedece a la presencia de las plagas en huertas de otras entidades. Bueno, en Michoacán el producto está sano, es un limón que tiene muy buena capacidad comercial y seguramente se debió el alza a que hay otros lugares en la república donde han de haber sido afectados por las plagas del dragón chino y posiblemente eso es lo que más bien un abasto limitado al producto que no se dio en Michoacán. El alza del precio beneficia a los agricultores ya que obtienen mayor ganancia. La Zagarpa busca la estabilidad en la producción. Bueno, nosotros como Secretaría de Agricultura lo que buscamos es que la producción se mantenga estable y también tengan un precio que sea rentable y que beneficie a los agricultores de la zona. 23 pesos el kilo es un precio muy honorable y los agricultores les sirve esa cotización. Benítez Vélez consideró que ya que en Huerta el limón vale 23 pesos, ya con la transportación, el arrastre, el valor de la bodega y la puesta en los mercados puede costar 10 pesos más, pero no arriba de eso. Con información de Andrea Fernández, Informa, Guasar TV.